El actor y director de cine Eugenio Derbez, de 60 años, da mucho de que hablar por sus comentarios sobre la ciudad de Matamoros, ubicada en el estado de Tamaulipas, por lo que los fans aseguran que ahora que es gringo, rechaza su país, así que en vista de este rollo, te mostraremos la lujosa casa del comediante en Estados Unidos. Eugenio Derbez se encuentra en el ojo del huracán, esto debido a los comentarios que hizo sobre la ciudad de Matamoros, lugar en el que está inspirado su próximo film, a la cual llamó Pueblo sin calles pavimentadas ni luz, algo que bajo el hashtag OigaMeno generó un montón de críticas del público, quienes se molestaron por dichas declaraciones, haciendo alusión a que al parecer el comediante está rechazando a su país, gracias a que ahora vive como todo un rey, al otro lado del muro fronterizo. Es por eso que muchos quisieron conocer más detalles de la lujosa vida de Derbez, quien actualmente habita una mansión de lujo por la cual pagó alrededor de 7 millones de dólares. La mansión del actor se encuentra ubicada en pleno Beverly Hills, sí, ahí donde viven las más grandes estrellas de Hollywood. De acuerdo al portal Soy Nómada, la mansión cuenta con 5 master seats, 6 baños, una enorme cocina, una recámara principal de 13 metros cuadrados, en donde se puede disfrutar de 4 duchas, un sauna y hasta una alberca flotante. ¡Ándale, pero qué chulada de recámara! El lujo y la tecnología de esta residencia no paran, pues las estancias de la casa están controladas por un sistema inteligente llamado Smart Home, con el que se puede controlar la luz, la temperatura y el acceso a internet solamente usando la voz. Una de las cosas que más llama la atención de esta casa es la cocina, la cual aparte de estar enorme, muy bien decorada y contar con electrodomésticos de tecnología de punta. Está equipada con una cava en la cual se pueden colocar hasta 450 botellas de los mejores vinos del mundo. Desde las dos plantas de esta lujosa mansión, la familia Derbez goza de unas vistas privilegiadas hacia la naturaleza, pues la mayor parte de la propiedad está rodeada de bosques naturales, y a través de los grandes ventanales se observan también unos atardeceres de película. Como era de esperarse, los exteriores de la residencia están padrísimos, pues aquí Eugenio tiene una gran alberca infinita, a su alrededor varias camas para tomar el sol, así como una bonita sala con muebles apropiados para el exterior, donde seguro Alessandra se toma una copa de vino en compañía de sus amigas. A los alrededores se nota un hermoso jardín y una zona barbecue para hacer parrilladas con la familia. Pero espera, que la opulencia no termina aquí, pues el protagonista de No se aceptan devoluciones tiene también en su poder una millonaria colección de autos, pero eso sí, de esos modelos bastante raros y curiosos. De acuerdo a Infobae, entre los coches más reconocidos se encuentran un Myers-NMG, un Smart Ford 2 Brabus, un Ford convertible Club Coupé de 1947, una Hammer H2, entre otros. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías la mansión de lujo de Eugenio Derbez ubicada en Los Ángeles? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, hecha ahí online.